en venezuela el asunto este año es un asunto electoral como luego el año pasado el tema de elecciones para diputados se van a empezar a lanzar los diferentes candidatos para gobernadores para alcaldes en venezuela y es ahí donde nuevamente va a empezar guaidó vamos a ver cuál va a ser el nuevo capítulo de guayón estos días que va a salir a la calle a aprovechar el tema de electorero para decir que la política de turno debe ser el del abstencionismo nuevamente y ustedes en venezuela no pueden caer una vez más en la trampa están siendo bombardeados todos los días de parte de quien yo les voy a enumerar están siendo bombardeados de parte de la embajada de eeuu para venezuela a través de james story están siendo bombardeados de parte de anthony vinken y todos estos voceros que le están cargando para poder el asunto venezuela sin contar esta nueva persona que están pidiendo que salga al ruedo que sea leído porque anthony vinken no lo ha hecho quién sabe quién va a aparecer ojalá que no sea otro eebrams de la misma calaña hombre bastante peligroso y están siendo bombardeados por todos estos congresistas del estilo de marco rubio y toda esta gente que tiene intereses y amistades en la florida con opositores que viven allá y de la posición que tienen ustedes en venezuela internamente esto es las 24 horas del día 7 días a la semana dígame en este momento que otro país en el mundo tiene una situación similar una presidencia en paralelo un presidente o llamémoslo encargado que tienen nada más y menos que acceso a cuentas multimillonarias y que no ayuda en el tema de la salud que no ayuda en el tema del estudio que no ayuda con el tema de darle alimento a los desposeídos que no define el tema de los acreedores que no define el tema de monómeros y de circo 3 de que le sirve tanto dinero sino para ellos mismos gastárselo o como dijo en estos días que se van a encargar de pagar los sueldos a estos del tsj que están en bogotá sueldos inclusive atrasados con dinero de venezuela 3 de esta gente en bogotá se van a quedar eternamente porque como van las apuestas este va a ser un interino eterno que se va a quedar en este doble juego hasta tanto eeuu no garantice de que el presidente de venezuela sea un miembro de la oposición